¿Qué es el cenicero de metal? ¿Qué es el cenicero de metal? Y que ha dedicado su vida a hacerle daño a la revolución. Esta persona fue el que concibió y llevó a cabo la voladura del avión de cubana de aviación en Barbado en el año 76. Estuvo preso y condenado en Venezuela y producto del dinero que la Fundación Cubanoamericana envió a Venezuela y sobornó a los carceleros y a otros políticos lo dejaron salir libremente del país. Y se estableció en América Central, estuvo en Honduras, estuvo en El Salvador y desde ahí dirigía una red de operaciones contra Cuba. Utilizaron elementos salvadoreños, utilizaron diferentes personas para hacer estos atentados. Y precisamente para evitar que se siguieran produciendo este tipo de acciones, fueron enviados hacia Estados Unidos un grupo de personas que tenían como misión no actuar contra el gobierno, sino vigilar a estos grupos contra revolucionarios de origen cubano para evitar que se produjeran estos elementos. En vista de que no actuaba el gobierno norteamericano, nuestro gobierno le propuso al de Estados Unidos darle toda una serie de evidencias de que es lo que estaba ocurriendo. Se conformó una delegación del FBI y de otras instituciones norteamericanas y vinieron a Cuba, el Ministerio de Justicia, distintas instituciones, y se le entregaron por parte de nuestro gobierno, se le entregaron pruebas documentales de quiénes eran los terroristas, cómo actuaban, dónde estaba posada Carriles, el modus operandi, etc. Y ellos en vez de actuar contra los terroristas, lo que hicieron fue actuar contra la fuente de la información, que fueron los compañeros nuestros.